Patricia y Giancarlo ¡Muchas gracias por acordarte! Sí, muchísima gente, ¿eh? Mi madre, una compi de la uni, mi prima... ¡Mucha gente, ¿vale? Sí, sí, muchos regalos, lo que pasa es que aún no me los han traído. Ah, mira, mi madre me ha dado pasta, que estoy más que esa. Aunque no se le digas a nadie, que me da mucha vergüenza, pero con ese dinero me ha autorregalado aquella que te comenté. Sí, 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 sé que me va a hacer muy feliz, el último en tecnología, la verdad es que me encanta. ¡Ah, tengo que ir a la droga! ¡Ay, esto es bravo! ¡No me gusta! ¡Ay, pero mira, si bien es que me estoy haciendo así! A ver, uno, saque el muñeco de la caja. ¡Ay, pero si es que no es igual! A ver, dos, en el bolsillo de la chaqueta encontrará un sorri con polvos. Vierta su contenido cada ocho horas. Por aquí. ¡Ah, mira qué vieja! Vale, tres, entre sesión y sesión de polvos se instruye a su ídolo clonado. Orientele con vídeos de YouTube con sus mejores interpretaciones, bailes y canciones. ¡Importante! El periodo de aprendizaje de su ídolo clonado debe de ser de veinticuatro horas. Recuerde, veinticuatro horas, y ahora a disfrutar. ¡Ah! ¡Es no te guay! ¡Hasta la ropa! ¡Ay! Bueno, esto, mira, lo voy a instruir, ¿eh? Mira, a ver... Estas son las imágenes de tus mejores películas. Ya essere... ¡Esto es cuando fuiste a... Bueno, yo creo que ya te lo he enseñado todo. Es hora de que te echen tus polvos mágicos. A ver un momentín... Polvintos... Mira, todo por si acaso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jo! Es mi cumple y ya estoy sin plan. ¿Y si te saco? Yo creo que ya solo han pasado... ...dos horas y media. Yo creo que no pasará nada, ¿no? Ok, buen día, buenas tardes. ¡Hola! 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 ¡Habla sin inglés! ¡Idioma por defecto! ¡Dude like! ¡Te gusta! ¡Se dice Jerry! ¡Se ama! ¡Y se guama! ¡Y se guama! ¡Basta! ¡Te castellalo mejor! ¡Hala! ¡Dinamón! ¡Tienes unas peras muy hermosas! ¿Peras? ¡Sí! ¡Peras! ¡Domingas! ¡Qué gracioso! ¡Se dicen pechos! ¡Corrección! ¡Tienes unos pechos muy hermosas! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Soy tu fan número uno! ¡Lo sé todo sobre ti! ¡Todo! ¡Y tú sin embargo qué sabes de él! ¡Te llamo Sara Fermatel! ¡Naciste en Madrid un 19 de mayo de 1990! ¡Fuiste al colegio Sagrado Corazón! ¡Tienes dos amigas! ¡Carla y Susana! ¡A las cuales vos soportas! ¡Te gusta la danza contemporánea! ¡Los libros de aventura! ¡Y las pelis románticas! ¡Cuanto más americanas, mejor! ¡Ay, si tú somos almas rebeldes! ¡Quisiste ser bailarina! ¡Pero tus actitudes no estuvieron a la altura de la escuela de danza! ¡También te gustaría ser actriz! ¡Pero te rechazan en todos los castings a los que vas! ¡Vamos! ¡Que eres muy mala! ¡Estudias corriente de eso! ¡Pero! ¡Porque tus padres te obligaron! ¡Porque tú ni siquiera sabes la diferencia entre un abogado y un juez! ¡Oye! ¡Yo no me he venido contigo! ¡Se puede saber cómo sabes todas esas mentiras sobre mí! ¡Puro software! ¡Te llevaste el formulario al hacer la compra! ¡Ay, es verdad! ¡Fue horrible! ¡Miles y miles de maldontas! ¿Quieres que te acaricie y te besen? ¡Oye! ¡Que me has dicho eso! ¡En el formulario! ¡Ah! ¡Oye! ¡Pero si me quieres acariciar y besar! ¡Sin ningún problema! ¡Besar! ¡Acariciar! ¡Mira! ¡Uuuh! ¡Gatarte! ¡Hey! He! ¡Ah! ¡A 183, ESAIN! ¡Uuuuh! ¡Qué oso! ¡Qué miedo! ¡高iz! ¡Hey! ¡嘉! ¡Thank you to my job! ¡No! ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¡Para! Acércate, aléjate. ¡Qué bueno! Mira, me he estado preparando la coreografía de tu último vídeo musical, aunque el giro final no me sale muy allá. Uy, he bajado esto. A ver, ¿sí? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Has visto? El giro final no me sale muy allá. Me gustaría ver cómo lo haces. ¿Entiendes? Repetir el... ¡Oye! ¡Sí! Repetir... ¡Mailer! 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 Estás en coña, ¿no? ¡Jejejeje! ¡Eeeh! ¡No! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ya no pasa nada! Estoy contenta si quiero celebrarlo consigo. ¡Ah! Leí de una de tus entrevistas que tengan de vino rosado. ¡Mira! ¡Fresco! ¡Expresivo! ¡Fresco! ¡Frutal! ¡Con aromas florales! ¡Muy bien acabado! ¡Con la princesa ajustada! ¡Glorioso! ¡Con muchos recuerdos de yogur y mucha fruta! ¡Pintuoso! ¡Sí! 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 Quizás es que no he dejado demasiado tiempo en la nevera! ¡Propongo cena en el exterior! ¡Neeeee! ¡Restaurante más cercano localizado! ¡No! ¡Pasa! ¡Dirección! ¡Columbus Circus! ¡Dirección! ¡Bien! ¡Columbus Circus! ¡Nueva York! ¡Estados Unidos! ¡Nueva York! ¡Uy no! ¡Esos están muy lejos además! ¿No? ¡No! ¡Tú no vienes con dinero! ¿Dinero? ¡Mira! ¡Propongo que nos quedemos aquí a cenar en casa, con velitas, más romántico! ¡Detecto polvo y olor a rancio! ¿Por qué me llamas a mi agente y le dices que prepare una cena en el exterior y de paso le dices que lleve el champán de siempre? ¡Tres, cinco, siete, cuatro, ocho, nueve, cinco, cero, siete! ¡Eso sería maravilloso! ¡El número marcado no existe! ¡Sí! ¿Quién es cocaína? ¡Tengo dos ensayos! ¡Una rueda de prensa y una franja! ¡Uy! ¡Pero qué dice! ¡Yo no consumo besos! ¡Y tú no deberías! ¡Eres un puto muñeco! ¡Sobrecalentamiento del disco duro! ¡Pues sí! ¡Opeina igual! ¡Estoy ardiendo! ¡Quitémonos la ropa! ¡La, la! Unidad del disco duro detectó una falla inminente! ¡Para asegurarse de no perder información! ¡Haja copias de... ¡Dios! ¡Pero qué, Martín! ¡Pero qué, Martín! ¡Pero qué, Martín! ¡Pero qué, Martín! Pantelo! ¡A ver... ¡Qué heos la una... ¡y estoy a dos velas! ¡Velas! ¿Felén los de políticas con el botón de intervention...? ...Usted ha activado la autodestrucción. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Seis! ¡Fintos,tv! ¡No te resistas! Oye, mejor así, eh. Aunque, me sirve apetitiendo celebrar mi cumple. ¡Ector! ¡Ector! ¿Sigues ahí? ¿Ves? Si es que he callado, está el más guapo. ¡Gracias!